Hoy, sinceramente, tuve todos los padres con reclamo, porque ayer estuvimos con algunos chicos descompuestos, con vómitos, y sí, el calor, sobre todo los chicos que están en el segundo piso. Con una ola de calor que se hace sentir, los alumnos de la Escuela Mariano Moreno del centro de la ciudad sufren además la falta de ventiladores, que hace más de dos años los directivos vienen reclamando. No tenemos ventiladores, no funcionan los ventiladores. Este reclamo está hecho desde el 2019, que venimos haciendo el reclamo, que vengan a cambiar los ventiladores o que los vengan a arreglar. Bueno, no tuvimos respuesta al respecto. Hace cuestión de un mes y medio vino un arquitecto a mirar todo lo que la escuela le hacía falta, porque sumado a esta falta de ventiladores, en el segundo piso tenemos roto el cielo raso. Entonces, todo el calor que da en la chapa pasa al aula. Y realmente, un día como ayer, fue imposible estar ahí adentro. Sin embargo, los docentes de la escuela dieron clases, los chicos se las bancaron y estuvieron ahí con ese terrible calor, que no corría un aire, realmente en condiciones insalubles. ¿Cómo es dar clases y recibirlas en esas condiciones? Y no, 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 no se puede. Es decir, se ha hecho, se ha dado clases todo el día, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, se ha dado la quinta hora escolar, no se han suspendido las clases, pero con un enorme sacrificio por parte de los docentes y de los estudiantes.